Luego de las derrotas sufridas por ambas escuadras en las semifinales, disputarán por el tercer puesto en este certamen, un duelo sin duda alguna cargado de honor e historia. Brasil, quien viene de una histórica derrota ante los futones por el marcador de 7 a 1, pretende recuperar un poco la dignidad que le fue arrebatada en aquel partido ya calificado como el Mineirazo, de lo contrario, perder este encuentro sería el último clavo a la taud para todo este cuadro brasileño. Por su parte, Holanda quedó eliminado tras caer 4 por 2 en la modalidad de los 11 pasos ante el seleccionado de Argentina de Lionel Messi. La naranja mecánica fue conformista durante el encuentro, es por eso que en la tanda de penales se topó con un extraordinario juego de Sergio Romero y así, una vez más se esfuman los sueños de ganar una Copa del Mundo. Brasil y Holanda tienen grandes antecedentes. El primer enfrentamiento en un mundial ocurrió en Alemania en 1974. Donde jugaron la segunda fase de grupos, saliendo victorioso el fútbol total de Cruyff. Después, en Estados Unidos en 1994, se enfrentaron en cuartos de final, donde los brasileños cobraron venganza ganando el encuentro con el marcador de 3-2. Luego, cuatro años más tarde, en Francia en 1998, el destino los volvió a enfrentar, esta vez en una semifinal, donde la victoria nuevamente fue para la verde-amarela en la tanda de penales con el marcador de 4 por 2. El encuentro será efectuado el sábado 12 de junio a un punto de las 3 de la tarde en el Estadio Nacional de Brasilia. No te pierdas esto y más por Líder TV y Líder Informativo.